... ...como decíamos volvíamos después de la publicidad y vamos a hablarles de la asociación ProDunas... ...que siempre están ahí velando y para la conservación de nuestro sistema Dunar... ...que tenemos pues ya lo saben sobre todo en la zona de las chapas y que... ...no sé si, sí creo que, bueno en la provincia es su único seguro... ...bueno si no que me lo digan aquí nuestras dos invitadas, tanto Beatriz Guerrero... ...que es la responsable de comunicación, Beatriz muy buenas... ...y vienes acompañada de la bióloga Estefanía Espejo, muy buena... ...es el único, ¿no? Sistema Dunar que tenemos en la provincia es el único... ...y de Andalucía, bueno Andalucía sí, algunos más, pero... ...alguno más, sí, sí... ...bueno, vamos a preguntar primero, ¿cómo están? ¿están bien? Sí, ahí haciendo mucho trabajo está... ...en esa labor de conservación... ...bueno, la buena noticia no solo es que sigáis ahí en pie de guerra... ...voisí, en la conservación y mantenimiento, sino también que se unen más... ...a esta batalla por mantener este sistema único que tenemos en la provincia de Málaga... ...que en este caso, nada más y nada menos con la Universidad de Málaga... ...havéis firmado dos convenios, son dos convenios diferentes... ...correcto. ...el primero sería con alumnos de biología de segundo y tercer año... ...que ellos van a hacer labores de conservación de los entornos dunares... ...cuéntanos un poco en qué va a consistir, en este caso Beatriz... ...ese convenio que tenéis primero, sería con biología. Sí, pues cinco estudiantes en este caso van a venir a diferentes entornos dunares de Marbella... ...a hacer actividades de conservación dunar, van a empezar en la duna de Calaonda... ...y bueno, pues a erradicar uña de gato, caña, a poner... ...lo primero que tienen que hacer es poner estacas concatenadas... ...y bueno, pues a ayudarnos un poco. O sea, para ellos también me imagino que es una oportunidad de trabajar sobre el terreno... Exacto, no todo teórico como dan las clases, práctico... ...y además lo hacen a cambio de unas horas y a cambio de créditos. Ah, eso es verdad, es que tienen una compensación para ellos... ...que son créditos que les valen para luego obtener los títulos... ...y porque saben, esto va ahora sí, tienes que conseguir un número de créditos... ...y en función de esos créditos pues obtienes tu titulación... ...y a veces son con clases, clases teóricas, vamos a decirlo... ...y luego también con prácticas. Bueno, como decíamos, ¿esto cuándo van a entrar ya a funcionar? Pues empiezan, el convenio ya está firmado y viene la primera vez el... ...dómigo 19 de febrero. Claro, la pregunta yo te hago ahora. ¿Habéis oído desde Produnas que le habéis ofrecido esto a la Universidad de Málaga? ¿Ha sido la Universidad de Málaga la que os ha puesto en contacto con vosotros? ¿Cómo ha sido? Bueno, nos hemos puesto nosotros en contacto con ellos a raíz del primer proyecto... ...que os va a contar ahora Estefanía un poco y entonces ya ha surgido... ...la idea de poder hacer una asociación entre alumnos y la asociación. Bueno, porque en tu caso vosotros, alumnos de la Universidad de Málaga... ...van a hacer un estudio en concreto, me decías, de la posidonia, ¿no? Es un alga que es autóctona del Mediterráneo. Es autóctona, es un alga muy importante, de hecho está también en peligro de extinción... ...entonces hay muy poquitas poblaciones a lo largo del Mediterráneo... ...aquí lo que viene siendo en las costas andaluzas... ...y nos hemos encontrado que justo enfrente de Artola... ...hay unos pequeños rescoldos que nos indican que puede haber poblaciones... ...pero claro, todavía no hemos hecho ningún estudio, ni lo hemos sumergido... ...ni lo hemos visto, entonces a raíz de esto a la universidad le pareció... ...un estudio muy interesante y hemos hecho un acuerdo con... ...de hecho con la doctora Elena Bañárez, que bueno, pues vamos a empezar un estudio... ...a ver si realmente esas poblaciones se encuentran en buen estado... ...en caso de que no estén en buen estado si se puede regenerar esa población... ...y en caso de que veamos que no se puede regenerar, ya hacer una reforestación... ...vale, o sea, que esto va a tener varias fases... ...estaremos todavía en la primera fase que sería la de... ...ver en situ cómo está la situación... ...estudiar la situación, ver un poco cómo están y en qué estado se encuentran... ...correcto... ...y luego ya a partir de ahí... ...a raíz de ahí ya veremos qué tipo de metodología llevaremos a cabo... ...entonces, muy interesante... ...sobre todo el dato ese de que están en peligro de extinción... ...correcto, entonces, si tenemos aquí ese pequeño tesoro, ¿no?... ...intentar cuidarlo, conservarlo y si podemos pues regenerarlo, ¿no?... ...a veces quizás un poco, quizás de cara al público en general... ...es la importancia que tiene esa alga en el ecosistema... ...¿qué importancia tendría? Pues importancia, lo que estamos hablando... ...una alga que es endémica del Mediterráneo... ...es decir, solamente la vamos a encontrar aquí en estas aguas... ...luego aparte pues son zonas también de cría de peces... ...son zonas también de muchísima biodiversidad... ...muchísimo ayuda también para frenar lo que viene siendo el oleaje... ...porque hace como de barrera, ¿no?, natural... ...para lo que viene siendo, pues eso, cuando hay temporales, ¿no?, y tal... ...ayuda un poco a la regeneración de las playas... ...la verdad que tiene bastantes factores importantes. Hombre, ese tema aquí es delicado, delicado... ...cuando hablamos de playas aquí, sabiendo cómo está la situación... ...por un lado está el tema de los espigones, pero si encima le... ...puede ser de manera natural, claro, muchísimo mejor, ¿no? Pues mira, oye, pues, bienvenido sea, ojalá que salga muy fructífero... ...ese estudio y, hombre, se pueda crear un... ...sería una colonia, ¿se puede decir? Sí, claro, una colonia. Bastante amplia, oye, pues está muy bien. Bueno, todo esto combinado también, Beatriz, con esa labor educativa... ...que hacéis con institutos, colegios, que lleváis varios años... ...haciendo lo de apadrina una duna. Sí, esto se puso en marcha, lo pusieron en marcha Susana y Fernando... ...en 2013, apadrinamiento por escolares, entonces los colegios... ...apadrinan una duna, el último ha sido Bahía Marbella, que ha apadrinado... ...la duna El Pinillo, y entonces los colegios, los centros escolares... ...vienen a su duna apadrinada y hacen labores de conservación dunar. Los más pequeñitos, pues no los podemos poner con las azadas... ...ni con tijeras, entonces hacen más limpieza dunar... ...y los más mayores sí que les damos herramientas. Y claro, me imagino que ellos también, un poco, el sentimiento de... ...que esto tiene algo mío. Claro, claro, luego van ellos contando en casa que tienen una duna propia. Como la cuidan y como se encargan ellos de su conservación, eso también, hombre... ...es bastante... Luego también, que también los propios ya, los voluntarios de ProDunas, ¿no? Hacéis también esa labor a veces de reforestación, de replantación, ¿no? Sí, también eso lo hacemos con los colegios. Si hay alguna duna que se encuentra en un estado un poco desagradado... ...pues avisamos al colegio y vienen a reforestar la duna, su duna. Bueno, estamos ahora en enero. Bueno, enero, perdón, ya estamos en febrero. ¿Esta época cómo es para el sistema dunar? ¿Es una época difícil? ¿Es una época de mayor desgaste? ¿Por qué tenemos quizás, pues... ¿Hemos tenido, por ejemplo, unos días de mucho aire y demás? No, pero esta época no suele ser desfavorable para la duna. Al contrario, yo creo que esta es la época donde ella suele regenerarse un poco. Más que nada porque nosotros tenemos el factor negativo del turismo en verano. ¿Qué se te va a decir? Que quizás para la duna... En verano se ve un poco más deteriorada, más que nada, pues, por la afluencia de gente que tiene y, claro, y su mantenimiento es un poco más costoso. Entonces, ahora es cuando se intenta, pues, aprovechar, pues, sobre todo para eso, erradicación de las especies invasoras, que se hace una gran barrida. También algunos frutos en la época de recolección de frutos. Un poquito ya más adelante, en primavera, hacemos ya repoblaciones. Entonces, sobre todo, yo creo que esta es la época más favorable para la duna. O, por lo menos para nosotros, para poder trabajar en ella. Bueno, está claro que la especie invasora que más daña a las produnas son los humanos. Somos nosotros mismos, especialmente el género dominguero que llega aquí. Y planta, sí, sí. No, ya no la sombrilla, no la carpa, la mesa, no sé qué. Esas son las especies complicadas, ¿no? Más que nada la basura luego que sueltan, porque dicen, bueno, si va la familia a lo mejor a disfrutar de la duna, pero luego la dejan en el mismo estado, pues, no hay problema. Pero muchas veces, pues, todo lo que acarrea, ¿no? De lo que ensuciamos y tal. Entonces, eso sí que es más complicado. O sea, que cuando vais a... Hacéis trabajo de conservación en las dunas, os encontráis... De todo. El tapete de tortilla, la botella de refresco... Cubiertos, zapatos sueltos, tapicinas... Ah, zapatos, mía. ¿Cómo se ha ido con el solo zapato? Pues sí, es posible. Ya me debajo de preguntar, que es la cosa más rara que habéis encontrado. Uf, yo qué sé, ha llegado... En las dunas se ha llegado encontrado de todo, de ruedas de bicicleta, de... Bueno, una vea, incluso un sofá y todo. ¿Un sofá? Sí, 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 estuvieron comentando que los servicios operativos retiraron un sofá. Yo no sé quién llevó un sofá hasta allí. ¿Ya, ya? Sí, 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 sí. Pero cosas, vamos, alucinantes, vaya. Un sofá, Dios mío, de verdad. En fin, ya te digo, nunca mejor dicho, somos una especie invasora. Totalmente. Los humanos, somos una especie invasora, porque lo vamos a hacer. Pero bueno, mientras ahora, seguís con los colegios y demás. Y con el voluntariado todos los martes, que acudimos cada martes a una duna diferente a realizar tareas de conservación donar. Estamos todos los días al pie del caño. Todos los días allí, de verdad, hay que estar allí, como decíamos, al pie del caño, nunca mejor dicho, al pie de la duna. De la duna. Al pie de la duna, como decíamos, hay que estar ahí trabajando como mucho. Bueno, de momento nos vamos a quedar con estas buenas noticias, que son sobre todo esos dos acuerdos con la Universidad de Málaga, y especialmente la parte que te toca, lo que puede suponer... El estudio de la Posidonia, correcto. Y el que pueda convertirse en un elemento natural para la conservación de... De las dunas. Y de las playas. Y de la playa. Yo ya voy a la playa. Y de este caso. Correcto. Porque, claro, ¿cuáles son los factores que hacen que vaya disminuyendo? Sobre todo los temporales. Los temporales. Lo que viene siendo disminuyendo la duna, pues eso, el que no tenga el mal uso de ellas, sobre todo, en las construcciones. Pero, claro, las construcciones ya no podemos hacer nada para intentar remediarlo. Entonces, sobre todo, es eso, el mantenerla y conservarla para que no siga habiendo su desuso. Muy bien. Pues, Estefanía y Beatriz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias de nada. Bueno, yo simplemente ya os digo que animo a todo el mundo que, por ejemplo, llega el fin de semana. ¿Qué hacemos? No sé qué. Que se den una vuelta por ahí. Que hay una parte que se puede visitar y creo que también puede servir de concienciación. Claro. Porque yo creo que lo primero que dicen, ay, qué bonito está todo esto, ¿no? Pues si quieres que siga bonito, apúntate a Produna, por ejemplo. Por ejemplo, a los martes, si no tienen nada que hacer, se pueden venir. También nosotros al voluntariado. No, digo, porque antes hemos hablado de... Tenemos una sección de la plataforma del voluntariado, donde son colectivos sociales. Pero bueno, que también hacen falta voluntarios. Claro. Y también hacemos actividades los fines de semana. No todos, pero muchos fines de semana también hacemos actividades. Que se pueden venir. Se pueden venir la familia. Y además la familia completa. Sí, sí, yo he ido a, por ejemplo, a una de reforestación y he visto familias completas. Es un sitio muy bonito que yo sé que hay gente que aprovecha para hacer las fotos, fotos de comunión, estas cosas. Sí. Oye, que ya también. Y nosotros mismos, ¿no? Disfrutad un fin de semana a lo mejor que salgas dando un paseo. Hombre, la verdad que es una zona muy bonita. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Y especialmente, pues enhorabuena por esos acuerdos con la Universidad de Málaga. Que no se queden aquí, que vayan a más. Y especialmente para que sigamos conservando este espacio y que todo el mundo lo valore. Muchas gracias a las dos. Nada, gracias. Nosotros quedamos llegando ya al final del programa, pero antes les voy a poner un poquito de música. Pero música sacra, ¿vale? Porque hace unos cuantos días tuvimos en la Iglesia de la Encarnación un concierto del órgano del Sol Mayor. Bueno, pues estuvimos allí y un poco para terminar un poquito con esa música que también a veces nos lleva, pues quizás nos puede elevar a un estado diferente, ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos a trasladar con la música del órgano del Sol Mayor, nos vamos a trasladar a La Cocina con Bárbara. La Cocina con Bárbara La Cocina con Bárbara La Cocina con Bárbara Amén. 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 agua, pero bueno, Barbie, que me desvío del tema. Hoy te veo ahí carne picada, alcachofas... Pues sí, hoy va a venir una amiga y compañera de ANPREM, Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias, a la que pertenezco y desde aquí, por si nos ven, no lo sé, Cristina, sé que leo un besito que se ha caído y se ha roto la tibia, la presidenta. Pues sí, Pilar me ha encargado alcachofas, carne picada, los típicos ingredientes al aceite y tal y luego quiere hacer también una ensalada de rúcula y noja y nojo, perdón, y parmesiano. Así que esto va a ser lo que nos va a preparar Pilar Martínez. Es sevillana, es una gran abogado y está fincada en Marbella no hace tanto. Bueno, pues... Ya saben, preparen lápiz y papel o si no, es que ya está de lápiz y papel que es antiguo, Bárbara, ya esto se lo graban, ¿no? Yo diría que estén pendientes y si no, que lo repitan por la tarde y si no, la página web rtvmarbella.tv o en YouTube que también se cuelga. Sí, 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 eso es. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Que lo vean después por YouTube y van siguiendo paso a paso la receta que va a hacer Bárbara hoy con su invitada. Bueno, pues le dejamos ya con la cocina con Bárbara. Así que, Bárbara, todo tuyo ya a partir de ahora. Que hayan pasado una buena mañana con nosotros pero por la tarde tienen a Cristina López que también les tiene más contenido, más cosas, más invitados. Así que el plan de la tarde también lo tienen con nosotros. Así que les esperamos mañana de nuevo aquí. Bueno, no va a estar servidor, ya le advierto. Va a estar Paula pero el viernes vuelvo. Así que solamente mañana van a tener a Paula Gil. Así que hasta mañana no, hasta el viernes. Hasta luego. ¡Gracias!